Talalga, alias hijo de Moreno, como tiene el barrio, fue un desastre, robando por todas partes. Las autoridades, vinimos aquí el viernes y no nos pusieron caso. Los metieron presos y los solitaron. Y ves la prueba, entiendes. ¿Qué fue lo que hizo? Desgranó como, desgranó los apartamentos, desgranó la bodega de helado, le cayó a Pedra, entiendes, ya este vehículo. Las autoridades como tienen que tomar como cartas sobre el asunto, como para que no haya una desgracia, porque como vecindario como le tiene miedo. Pero yo no le tengo miedo, si tengo que explotarlo, lo voy a explotar. ¿Cuánto fue eso? Calle Sánchez, 196. Gracias. 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 Gracias.